No te olvides No te enojes y me intentes reclamar Sabías que ando con ella y no la pienso dejar En mi vida ya eres mi presente y ahora tú eres pasado Para mí solo eres mi ex desde el día en que terminamos Cuando quieras estoy disponible, cuando quieras te hago el amor Cuando quieras te atiendo en mi cama, pero ya sabes la condición Cuando quieras te quito las ganas de sentir en tu cuerpo mi piel Pero eso no incluye pedirme que regrese contigo otra vez Me fascina la forma en que lo haces Y la neta que lo haces muy bien Pero graba bien en tu cabeza que aunque te haga el amor No dejarás de ser mi ex Mi vida ya eres mi presente y ahora tú eres pasado Para mí solo eres mi ex desde el día en que terminamos Cuando quieras Cuando quieras te hago el amor Cuando quieras te atiendo en mi cama, pero ya sabes la condición Cuando quieras te quito las ganas de sentir en tu cuerpo mi piel Pero eso no incluye pedirme que regrese contigo otra vez Me fascina la forma en que lo haces Y la neta que lo haces muy bien Pero graba bien en tu cabeza que aunque te haga el amor No dejarás de ser mi ex